Música Amor que se consume, aroma natural Perfume, pecado original Canción que se consume, aroma natural Y eso Solo para los días Música Quiero colgarte en mis brazos Quiero crecer en tu trillón de salvación Nada, tengo la puerta en tu boca Y ya la orden no es tu aroma Nada, tengo que dejar Y sabríamos dentro que eres tu luna Como te acuerdas que vivo Y dejarme tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna Yo solo quiero amarte, quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ella Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta tierra y buscarme esa estrella Dejemos tu vida para ser la verdad En el viento, conocer todo este sentimiento En el sábado, creceremos todos nuestros diviertos Bésame, que en mi cabeza me harás color Yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta tierra y buscarme esa estrella De rescatar esta tierra y buscarme esa estrella Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mi vida Yo no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mi vida No te pido la luna, 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 no te pido la luna No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.